Un aplauso grande para los granos y los vamos La verdad que es un placer estar acá de vuelta en Bariloche Nosotros hemos hecho muchas acciones desde febrero de este año Junto con el Ministerio de Turismo y con el municipio Pero bueno, ahora la Presidenta de la Nación ha elegido esta ciudad Para festejar la fecha patria del 25 de mayo Ha trasladado aquí el Tedeum Ha trasladado aquí la fiesta popular que habitualmente se hace en Plaza de Mayo Aquí en el Centro Cívico Bueno, es una muestra impecable de lo que implica el federalismo En el pensamiento de nuestra Presidenta Vamos a agregar la parte que dice Vamos Bueno, es muy emocionante, la verdad que hace mucho frío Están desde muy temprano esperando aquí Un espectáculo que es de gran calidad Que lo hemos pensado mucho para el público de Bariloche Así que estamos todos muy contentos La Presidenta creo que también Y todo el público que está aquí presente Impresionante Aplausos Grande Juanchi Grande Juanchi Versión única Esto sale en un pirata